Hola a todos, bienvenidos a mi canal Amistad con Diaguja. Hoy os traigo un vídeo sobre cómo aplicar las cremas para evitar la flacidez. Bueno, quiero deciros que los productos tienen que ser reafirmantes y que es muy importante cómo los apliquemos, hay que tenerlo en cuenta. En el rostro, lo primero que haremos en el rostro será frotarnos las manos para calentarlas y así haremos que el producto penetre mejor. Una vez que la hayamos calentado, podemos hacer así, para que se caliente más rápido y nos las pondremos en mejillas, en frente y barbilla. De esta manera, pues como os decía, haremos que penetre mejor. Una vez que la hayamos calentado, nos pondremos una pequeña cantidad de crema en la mano y la iremos aplicando, presionando como si plancháramos, pero sin arrastrar la piel. No queremos arrastrar y mover la piel para no provocar arrugas. Ni que se descuelgue. Lo único que queremos es apretar, planchar. La planchamos y evitamos que se nos descuelgue. Siempre hay movimientos ascendentes. Esto sería en cuanto al rostro, en cuanto al vientre. Lo que haremos será, el producto específico reafirmante también para cuerpo, pues lo aplicaremos de abajo arriba, en movimientos circulares, en sentido de las agujas del reloj. Y lo iremos aplicando así, en movimientos de abajo arriba, hacia el estómago. Y también os daremos unos pequeños pellizcos para activar la circulación sanguínea de la zona. Esto será en cuanto al rostro y en cuanto al vientre. Bueno, ¿cómo lo aplicaremos en caderas y piernas? Lo aplicaremos de abajo arriba, desde los tobillos, hacia la cadera, en movimientos circulares ascendentes. Lo que haremos será, coger el tobillo, les pondremos la cantidad de crema en las manos, cogeremos la crema, la pondremos en tobillo y la iremos subiendo de arriba abajo hasta la cadera. Ahora, repetiremos la aplicación de crema en las veces que haga falta, si nuestra piel está muy seca y la absorbe. ¿Vale? En movimientos circulares, hacia arriba. Eso serían lo que serían, piernas, muslos, hasta la cadera. Los glúteos. Los glúteos haremos movimientos circulares también, desde dentro hacia afuera. ¿Vale? Movimientos circulares. Me voy a poner a toque tener en el culo. Pero bueno, serán movimientos circulares, desde el centro del glúteo, hacia la cadera, envolviéndolo todo, de más pequeñito a más grande. El movimiento. Brazos. Bueno, brazos, movimientos ascendentes. Siempre son movimientos ascendentes para mejorar el retorno de la circulación. ¿Vale? Entonces, pues cogeremos también la cantidad de crema, y desde la muñeca, hacia arriba. Hay que apretar un pelín, ¿vale? Apretaremos como que... Voy haciendo así, y apreto hacia arriba. Ayudamos a la circulación, a la linfa, todo a regresar hacia arriba. ¿Vale? Esto sería muy sencillito. Básicamente todo el mundo lo sabe. Pero bueno, yo os lo comento también. En la espalda. En la espalda, movimientos digitales, con los yemas de los dedos. Y sería, con las mismas manos, con las dos manos a la vez, mismas manos no. Sería movimientos circulares, rotando las muñecas, ¿vale? Y de dentro, hacia afuera. Nuca, la nuca. Movimiento circular, con una mano. Esto sería la nuca. Pues, le iríamos presionando. Movimiento circular, hacia abajo. Movimiento circular. Y, si lo hacemos con las dos manos, una a cada lateral del cuello, y pasaríamos por los hombros, y hacia abajo. Iría bien que hiciéramos brazos, espalda, nuca, y luego brazos otra vez, el movimiento contrario. Y ya está. Esos serían los... los movimientos que... como hay que aplicar por la crema reafirmante. reafirmante en todo lo que sería cara, vientre... ¡Ah! Pecho. Pecho también. Pecho. Movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj. Con las dos manos, una sube, la otra baja. Una sube, la otra baja. Y... Y ya está. Creo que os he dicho todas las partes del cuerpo. Cualquier cosa, comentarios abajo. Y muchas gracias por venir. Chao. Chao.